El analista Eduardo Solorzano manifestó que aunque ya se venció el plazo del memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno y la OEA, debería de haber una renovación de este, con una verdadera voluntad de cumplirse. Este memorándum de entendimiento que lo que buscaba era garantizar, mejorar los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar el respeto de los derechos humanos para que haya una elección verdaderamente transparente, libre, no se cumplió durante tres años. Ahora nos preguntamos los nicaragüenses y los organismos internacionales, una nueva firma de un memorándum de extensión o de ampliación será creíble, lo volverá a cumplir o volverá a mentir. O sea, realmente los organismos internacionales están cada vez más convencidos de la poca seriedad y objetividad que tienen estos memorándum cuando han pasado tres años y no se avanzó mucho. Ahora vemos otra situación adicional, ¿verdad? Tenemos una economía que hace tres años estaba mejor, hoy está bien afectada por la crisis sociopolítica y lo económico se ve reflejado en una gran cantidad de desempleo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esas pintas en las paredes, con esos ataques a los periodistas, con esa, digamos, falta de estabilidad para que una economía mejore y entrar a un proceso electoral que sea creíble y que los ciudadanos puedan salir de manera, con confianza y creer que su voto se le va a respetar? Eso es lo que yo veo que está muy difícil. Me parece a mí que este gobierno lo que está esperando también es las nuevas elecciones del secretario general de la OEA. Va a ser en marzo, creo que el 20 de marzo, y se supone que hay varios candidatos, aunque el que más fuerte suena que va a releír es el señor Almagro. Yo creo que es muy difícil que gane otra persona, va a ser, entiendo yo, hay la mayoría de votos para el señor secretario general actual. Que haya esas elecciones, debería de salir como resultado un nuevo entendimiento, un memorándum de entendimiento para garantizar un proceso electoral viable, transparente e inconfiable. Solorzano se refería a las posibles sanciones a miembros del Ejército. El IPSM tiene grandes inversiones, el Instituto de Previsión Social Militar tiene grandes inversiones en bancos, en universidades, en ferretería, bueno, es público, pues ellos son un sector fuerte en la economía y en el comercio de Nicaragua. Yo creo que se va a afectar, todo lo que es sanción afecta. Noticias 12, Darlene Tellez.